...que existen alrededor de estos, ¿no? Como ya lo he indicado ya, el proyecto abierto de seguridad en aplicaciones web, o WAAS por sus siglas en inglés, es una comunidad libre y abierta que se enfoca en mejorar la seguridad de los programas aplicativos. Esta plática en particular, precisamente, pretende brindar un acercamiento a un marco de trabajo abierto, que sería este modelo de madurez del cual platicaremos, que apoya a las organizaciones a formular e implementar una estrategia de seguridad con base en las necesidades específicas que se estén enfrentando en la organización. Y, pues, por otro lado, también permitirá a los desarrolladores y los tosos del software y la seguridad, pues, tener una herramienta más que les apoye en el aseguramiento de sus aplicaciones. El objetivo de la plática es sembrar. Básicamente, en el capítulo de WAAS de la Ciudad de México, nos gusta sembrar la inquietud, conocer más sobre la seguridad del software. Y, por otro lado, pues, buscamos hacer conciencia de la importancia del quehacer de las aplicaciones y las responsabilidades que esto implica. De alguna manera nos ayuda también a contribuir a realizar aplicaciones de mejor calidad. Y, bueno, eso es muy valioso para nosotros como capítulos. Esto no parece ser una charla, pues, técnica, totalmente. Es una charla más... De pronto tocaremos algunos conceptos, pero es más importante dejarlos al menos una herramienta más. Insisto, la inquietud en la que ustedes, con mayor tiempo y detalle, pues, puedan analizar y adaptar a sus alcances y necesidades, pues, lo que les ofreceré. Bueno, pues, bien, esperemos que sea de su agrado y sin mayor preámbulo, arranquemos. Vamos a pasar a la agenda. La agenda que se cubrirá hoy por la... Bueno, la tarde de hoy pretende cubrir los siguientes temas. Primero, que demos un instazo a la seguridad en el software. Es muy importante que nos contextualicemos sobre lo que está sucediendo en nuestro país y, bueno, en general en todo el mundo, para que desde este punto de partida podamos entender los riesgos que corren las aplicaciones desde el punto de vista de seguridad y entender cómo se está atacando el problema actualmente. Que conozcamos las herramientas que nos van a ayudar en esta ardua tarea. En segundo lugar, nos vamos a revisar... Nos vamos a acercar a revisar las estrategias que se están siguiendo en el órgano. Validaríamos sus áreas de oportunidad. Posteriormente entraremos de lleno ya a platicarles sobre lo que es el modelo de madurez y, pues, que sepamos y entendamos cómo son. ¿No? Es importante también, con base en esto, saber cómo lo vamos a implementar. Así que, pues, entremos de lleno. Señores, a ver, ¿qué creen que está sucediendo a este programador? Bueno, no, 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 no es una sofredosis de cafeína por los refrescos de cola que están en su escritorio, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? Por ahí nos comentan que está pensando en una solución. Mike nos comenta que es el mal del puerco. Pues, bueno, creo que ha atinado Mike. Sí, sí, no, no. En efecto, no les dio un ataque porque detectó que su código tiene varios boxes de seguridad. Imagínense, alguien que tuviera líneas de código, miles de líneas de código a realizar con bloques, bloques de direcciones de código, ¿no? Simplemente fue atacado por lo que bien comentó Mike, fue el mal del puerco. Es una sensación de... Por lo tanto, en este momento, pues, quiero pedirles una disculpa porque seguramente algunos de ustedes están siendo atacados por el mismo. Otros que están ahorita degustando el lunch, pues, seguramente estarán perseguidos más adelante. Entonces, indudablemente sus estómagos satisfechos se concentrarán más en un reposo que en mi absurdo discurso. Pero, bueno, yo no os pregunto, señores. Ya en serio, trataré de que a pesar de lo difícil que pueda ser la hora, si bien el tema no es nada complejo, trataremos que sea lo más llevadero posible, ¿vale? Bueno, después de este brevario cultural, ahora sí ya arranquemos en forma. Un vistazo a la seguridad en el software. Como indicábamos en la agenda, primero contextualizaremos sobre lo que está sucediendo en nuestro país respecto a las aplicaciones de seguridad. Me gustaría comenzar previo a mostrarles algunas estadísticas. Comenzar comentando sobre la importancia del software en nuestro mundo. El software es ubico, prácticamente lo podemos encontrar en todas partes. La verdad, se ha convertido en el principal conductor de procesos críticos de las empresas, ¿no? Es uno de los principales habilitadores de negocio. No me imagino yo actualmente una aerolínea, no sé si ustedes, pero una aerolínea, una fábrica, una consultora o un sencillo restaurante, pues sin software. Si me tienen el caos, simplemente no podríamos funcionar, ¿no? Sin el software, realmente en la actualidad ya no se puede ir. Bueno, esto no solamente es en las empresas. El software también es muy importante para mostrales como nosotros. En nuestro, pongo entre comillas, digo, los día a día, de pronto encontramos que acompañamos prácticamente nuestras actividades con registros personales, que son gestionadas a través de aplicaciones. Muchos de nosotros comenzamos nuestro día realizando alguna actividad física y nos hacen utilizar alguna app, ¿no? Para llevar nuestros recos y por qué no compartirlos después en redes sociales. Cuando nos subimos al, cuando vamos a la oficina, seguramente se utilizan alguna aplicación de estas para realizar la distancia y los tiempos. Y, bueno, llegan a sus oficinas y seguramente utilizan equipo de cómputo ya sea para desarrollar o para realizar alguna actividad de costa roca a la naturaleza de sus funciones. Y finalmente, pues, regresan a realizar este ritual nuevamente al regresar a su hogar y se vuelven a conectar, ¿no? Los más, sí, que incluso, pues, estarán utilizando algún dispositivo de stand de moda, ¿no? O para generar estadísticas relacionadas con su salud o algún dato cierto, ¿no? Entonces, prácticamente estamos conectados todo el tiempo y el software se convierte en uno de los principales habilitadores, reitero, para las empresas, como para nosotros, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si este software no hubiera sido construido adecuadamente respecto a las funcionalidades requeridas? Si regresamos al ejemplo de la aerolínea, seguramente sería un caos, podríamos provocar hitos de accidentes y podrían llegar a ser más críticos. Ahora yo pregunto, si una de esas características que debería tener todo el software fuera precisamente que sea seguro, recalco, seguro, y este no cumple con ello, ¿cómo podría afectarnos? Sienten un momento. Vamos a revisar algunas cifras, algunas estadísticas, y esta lámina creo que puede ayudarnos a esclarecer el cuestionamiento. Muchos podrían pensar que los grandes ingredientes de seguridad que de pronto son demasiado mediáticos, como fue el caso de Sony, como fue el caso de Target, o de las grandes aseguradoras de seguridad, incluso la CIA recientemente, pues tienen que ver con la ausencia de controles de seguridad o con controles mal implementados. La verdad es que, si bien puede llegar a ser, ya en estos días hay tanta tecnología y tantos procesos y regulaciones, que la verdad tiene que ver más con las aplicaciones y la seguridad. Hace años sí se empezaba a proteger el perímetro a través de dispositivos como Fargo o los IPS, pero cuando todo comenzó a ir a la web, cuando emergió el Cloud Computing y ahora con tendencias como el Internet de las Cosas, la verdad es que estas fronteras ya prácticamente no existen. Y donde estaba el famoso perímetro, pues ya cambió de paradigma, ahora el software es uno de los principales activos y sectores de información que lamentablemente están quedando expuestos brutalmente. Y por eso, por supuesto, esto se traduce finalmente en riesgos. Entonces, creo que estas cifras nos van a ayudar a darnos idea de la gravedad o de la crítica del problema. El primer punto habla de que el 75% de los incidentes de seguridad son causados por fallas en las aplicaciones. Esto es lo que me cagaron, esto es una referencia, bueno, mala, es una referencia importante en el mercado. Eso quiere decir que prácticamente 3 de cada 4 incidentes de seguridad tienen que ver o tienen relación a alguna falla, algún defecto de seguridad en las aplicaciones. El 92% de las vulnerabilidades están presentes en las aplicaciones. Esto lo comenté en el mismo, que es una organización muy importante en este tema de seguridad. El porcentaje de ataques que están dirigidos a aplicativos y que sabemos que han detectado, se ha incrementado al 8% en la última década, al 63%. Este dato nos da mucha claridad de lo que está sucediendo en el mundo. Y esto lo comenta la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que la experiencia nos ha dicho también que entre el 50 y el 60% de los ataques donde están relacionados aplicaciones, lamentablemente también provienen desde el interior de las organizaciones. Ya sea de manera intencional, digamos, o pues porque somos vulnerados por algún malware, algún otro tipo de actividad maliciosa, que aunque no de manera intencional, pues estamos de pronto afectando las aplicaciones intencionales. Ahora bien, ¿qué tan difíciles? Pues es increíble, ¿no? Ya desde antaño los grandes hackers explotaban vulnerabilidades del software y de pasada se aprovechaban de las debilidades de los controles que había alrededor de estos, ¿no? Hablábamos de controles como las capas de red, las debilidades que habían en los sistemas operativos. Pero prácticamente cualquier atacante con nueva experiencia está poniendo mirada en el software. Hay que poner mucho ojo en ello, de verdad. Notaron seguramente en la lámina en el que se incluían algunas imágenes de grupos aquí. Más allá de si son buenos o malos, es un tema que no es un punto de inspección en este momento, no lo discutiremos. Pero lo importante es saber que estos grupos facilitan la información a prácticamente cualquier persona que requiera explotar alguna aplicación. Y de manera detallada, una persona inexperta en estos temas, pero con suficiente pasión y un poquito de suerte, puede causar grandes dolores de cabeza a una empresa, a un gobierno, a un individuo. Por eso la lámina donde vemos a un niño jugando prácticamente un Xbox, sabemos que muy fácilmente y de manera amigable puede jugarlo, pues es literal. Esto puede ser un juego de niños, por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en el que desarrollamos el software y la postura que como organización tomemos frente a los riesgos generales. Esta lámina no tiene texto, pero creo que aquí se aplica el término de una imagen que vale más que mil palabras. Esto la verdad es que es una probadita de lo que está pasando. Bueno, reitero, no es nuestra posición realizar juicios sobre los motivos de estos grupos, pero lo que es muy importante comentar es que existen un montón de zonas que por diversas causas están jugando con herramientas, con artefactos, con valga abundancia, con juguetes, que pueden afectar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestro sistema. Que también existe muchísima, hay un montón de información detallada a la mano y que sin controles en lo que son las tres grandes artistas del mundo de TI, que son la gente, los procesos y la tecnología, pues es muy complicado salir avante. De hecho, el régimen mismo de la seguridad está cambiando. Yo recuerdo que hace años se comentaba de cómo evitamos que nos vulneren. Ahora la pregunta es, ¿cuándo me van a ahogar? Pero ya bajo una perspectiva interesante, que es cómo debo reaccionar ante ello. En lo que respecta a las aplicaciones, una de las propiedades o de las características que idealmente debería poseer el software, es que ante un ataque debería tener la capacidad de que por sí misma pueda restablecerse y per se debería tener los mecanismos eficientes para identificar un ataque, protegerse, en caso de que de plano esté siendo atacada, que tenga la capacidad de restablecerte, perdón, y de continuar operando. Esto suena, sabemos, muy, muy complicado, es complejo, es complicado, sin embargo, y veremos en las siguientes láminas, vale la pena hacerlo. Vamos a ver ahorita el por qué es importante. Vamos a ver algunas estadísticas que creo que nos van a esclarecer más el panorama. En esta gráfica vamos a revisar algunos datos relativamente recientes, de hace un par de años, poniendo especial atención a información de ubicaciones y regiones que son claves en el mundo. Si bien en este mapa, para la gente de México que esté escuchándonos, no se ve, usemos como referencia a Brasil, que bien puede ser el caso. Muy bien. Bueno, esta gráfica nos permite ver los promedios del número de registros que se comprometen en cada fuga de información. Entonces, podemos ver que en la parte superior de la tabla, Estados Unidos está rondando prácticamente los 30.000 registros comprometidos por cada fuga, después por fuga. Y en el umbral inferior vemos a Japón, con cerca de 18.500. Nuestra referencia que comentamos es Brasil, estaría rondando la media con cerca de 23.000 registros comprometidos. Recuerden que hablamos de fuga. Ahora, ¿cuánto cuesta cada registro comprometido en promedio? Bueno, veremos que los países mayormente desarrollados que están en la parte superior, a lo cual tiene mucha lógica por las economías que tienen esas regiones, vemos que Estados Unidos en 2014 el costo por registro aumentó un poco más del 5%, en un año, ¿no? De 2013 a 2014, donde el costo por registro era de 188 dólares y en 2014 fueron 201 dólares. Ahora bien, en la parte inferior de la tabla está en la AIME y Brasil. Brasil, reitero, nos referencia indicó un crecimiento de entre 35 y 40% promedio por registro. Y esto puede verse a varias razones, pero entre otras, se origina por ser mercados que se han convertido, pues, atractivos para atacantes, por la falta de madurez y controles de seguridad que se tiene respecto a los países que están en la parte superior de la tabla. Ahora bien, si de esta tabla tomamos como medio un costo promedio de 100 dólares por registro, que es más o menos, y eso ya no es un poco bajo, y tomando como referencia de la lámina anterior al mismo Brasil con los 23 mil registros comprometidos por FUGA, haciendo matemáticas simples, tendremos costos promedio por FUGA de 2 millones 300 mil dólares. Y, bueno, a mí me parece brutal el dato. La lámina siguiente es clave. Quiero que, por favor, pongamos muchísima atención por la responsabilidad que debe guardar un equipo de desarrollo, y por los líderes de empresas y organizaciones respecto a la postura de seguridad que deben de tomar. Bueno, esta lámina les reitero es clave. ¿Cuánto cuesta mitigar o remediar aplicación? Perdón. La lámina tiene un eje vertical que indica el número de box. Lo vemos en la parte izquierda. Recuerden, hablamos de defectos asociados a seguridad, no de box, perdón, funcionales. Y que son detectados en diversas fases de desarrollo. Las fases de desarrollo las vemos representadas en el eje horizontal, donde identificamos la codificación, los diferentes pasos de pruebas y la liberación. Con la línea azul identificamos el porcentaje de defectos promedio que son introducidos. No que son detectados, que son introducidos. Con la línea color naranja, no sea claro, hacemos referencia a costos de reparar, perdón, identificamos ahí el porcentaje de defectos que sí son descubiertos. Y en rojo vemos los costos de reparar los defectos en las respectivas fases. ¿Qué pueden ver? Revisen si quieren unos segundos la gráfica y comentar, y vamos platicando los hallazgos principales. Bueno, el primer hallazgo relevante que puede, por aquí nos comentan, el costo de reparación es mayor una vez que se libera, por supuesto. Es correcto. De hecho, ese es el gran hallazgo y lo más relevante. El primer hallazgo relevante, pudiera sonar demasiado obvio, pero yo creo que es importante destacarlo. En la fase de codificación, que es donde tradicionalmente introducimos más defectos, hablamos del 85%, pero vemos que el comportamiento en las pruebas se disminuye drásticamente y en las pruebas de campo se elevan en una muy poquita proporción. Esto pudiera sonar normal. Segundo hallazgo, de manera casi inversamente proporcional, vemos que conforme vamos realizando pruebas, vamos detectando hasta su liberación una relación casi inversamente proporcional a la línea azul. Y bueno, finalmente, el tercer hallazgo, que es lo que estaban comentando ahorita en el chat, es que el costo de mitigar o remediar los defectos de seguridad va creciendo exponencialmente durante la fase. Entonces, este crecimiento puede ser tan crítico que algo que en promedio pudo habernos costado 25 dólares, como lo podemos ver en la parte izquierda inferior, pues puede irse hasta las nubes y costarnos hasta cerca de 16.000 dólares en promedio. La verdad es que la proporción es brutal, da miedo, ya que se debe a varias circunstancias, pero uno de los más importantes es que actualmente no pensamos en la seguridad como una característica del software. La seguridad es tan importante como una funcionalidad crítica de la aplicación que se construye. Hay la personalidad de negocio, pero la seguridad debe ser vista tal cual. La verdad es que no podemos pensar en desarrollar software y contemplar la seguridad de manera formal. En cualquier negocio, siempre debemos pensar en hacer eficiencias, en que los procesos de desarrollo sean más ágiles, dinámicos. Yo estoy seguro que ustedes, como desarrolladores, los miden por objetivos y seguramente está el tiempo como principal reto. Pero siempre se debe, y la postura de las organizaciones debería ser esa, se debe buscar idealmente tener un balance entre funcionalidad y seguridad. Y esto de verdad se puede lograr. El punto es hacerlo de manera ordenada, en tiempo y forma, para poderlo alcanzar. Yo lo que quiero que se lleven de esta lámina es que en ocasiones la inversión en seguridad de manera reactiva, como se ve al hacerle con los 10 mil dólares, y no de manera proactiva, como lo vamos haciendo con los 25, pues puede ocasionarnos costos no contemplados, que son demasiado elevados, con la peor de los casos, si de plano no lo hacemos, podemos ser comprometidos, y analizamos los costos promedio que esto supone, además de que hay penas por legislaciones y regulaciones que hay locales o incluso globales, y de otro tipo de impactos que pueden existir, por ejemplo, el impacto a la imagen de nuestra empresa o de la organización. Comentábamos hacerlo de algún caso mediático, súper importante, como son, como target. Esto puede ocurrir en México, ha ocurrido, no sé quién tampoco para poder comentar al respecto, pero sabemos que el año pasado le estuvieron pegando muchas tiendas departamentales muy importantes, vieron las láminas al gobierno federal, sobre todo por todo el contexto que se está viviendo. Yo creo que la seguridad es un tema que debe de verdad tomarse muy en serio, y que, pues, vale, pues al menos con esta información yo creo que ya están todos avisados para al menos estar conscientes y con base en esto, pues, tomar las acciones que mejor nos convengan, ¿no? Reitero, no se trata de invertir todo el dinero en seguridad o todo el tiempo, todo el esfuerzo, todos los recursos, pero sí, yo creo que lo importante es que al menos estemos informados y que podamos ir generando un balance entre lo que es funcionalidad y seguridad. Eso es un reto. Bien. Muy bien, vamos a la siguiente lámina que nos va a platicar un poquito de qué es lo que se está haciendo en general, ¿no?, en el mundo para... ¿cuáles son las estrategias para poder asegurar eso? No se pongan tristes, la verdad es que no está perdido. Afortunadamente, existen varias organizaciones que existen haciendo cosas al respecto y la verdad es que es mejor hacer algo a no hacer nada. Pero yo creo que sí es importante compartirles los beneficios que existen de estas estrategias, cuáles son las áreas de oportunidad que tienen y ver cómo podemos complementar o cómo podemos resolver. En esta lámina podemos ver de nada y solo algunas estrategias que reitero son bien, bien importantes, que son útiles. Las vamos a ir platicando brevemente. Las políticas de seguridad, que son todos esos lineamientos y en el mejor de los casos la da el gobierno que se define respecto a la seguridad y la postura de la organización. Eso siempre va a ayudar. Las revisiones de código, que son también llamadas pruebas prácticas, estas nos permiten identificar los efectos de seguridad y esto puede ser antes o después de la liberación. Esto de alguna manera es un tanto también proactivo. Están también las pruebas, las pruebas de seguridad. Estas son pruebas dinámicas, es decir, se pueden realizar mientras las aplicaciones están ejecutándose, lo que nos permite prácticamente ver en vivo, entre comillas, los comportamientos y los resultados de la aplicación ante estas pruebas. Ahí vienen dos ejemplos de este tipo de pruebas que son los análisis de vulnerabilidades, se puede llamar pen testing o pruebas de seguridad aplicativa, y lo que son pruebas de fusing. También existen algunas que nos ayudan a complementar la seguridad de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, están los WAF. Los WAF son Web Application Firewall, o Zilas, que como su nombre lo indica son dispositivos de seguridad similares a un firewall perimetral o de red, pero que son de propósito específico. Nos ayudan a permitir filtrar o bloquear peticiones a nivel de capa perspectiva, y algunos de ellos incluso nos ofrecen beneficios o funcionalidades como realizar una especie de parcheos virtuales que son ejecutados en el mismo firewall, pero que de alguna manera facilita a los desarrolladores a que realicen el parche real. En el código esto nos da una ventanita de tiempo importante para proteger la aplicación mientras que esto sucede. Ahora, reitero, esto es súper importante, esto es ciertas estrategias más, apoyan a minimizar muchísimo los riesgos, pero del lado derecho vemos algunas áreas de oportunidad. La primera es, lo subrayamos en rojo, es no se cubre el ciclo completo del desarrollo de software. Muchas de estas son, como se viene en el siguiente punto, tienen un enfoque mayormente reactivo. Sería interesante el que desde el análisis, el diseño, la arquitectura, de la definición de requerimientos de la aplicación, se tomaran en consideración la seguridad, lamentablemente esto no sucede y bueno, esto trae consigo ciertos costos. El tiempo de ejecución es demasiado alto, algunas pruebas pueden ser, por ejemplo, una revisión de código de cientos de miles de líneas realizada con ciencias, como debe de realizarse, podría llevar semanas, lo que para un equipo de desarrollo que no contempló este tipo de actividades, puede traducirse simplemente no salir en tiempo y no cumplir con sus objetivos y ser inviados. Las políticas de seguridad en general son muy buenas pero no son actualizadas regularmente. La verdad es que además de estas políticas deben emanar procesos, deben emanar procedimientos que están muy aterrizados ya con prácticas, actividades muy específicas para la construcción de las aplicaciones, pero vemos que eso en el mundo real no es tan frecuentemente visto. Y finalmente, todas estas pruebas que sin duda nos ayudan muchísimo deben ser reveladas idealmente de manera integral. Por ejemplo, una revisión de código lo mejor es complementarla con una prueba dinámica que nos permitiría cruzar resultados, obtener resultados más ricos, descartar falsos objetivos, tener un acercamiento más importante en la aplicación segura. Pero lamentablemente esto implica tener personal dedicado, muy capacitado, bueno, la verdad es que con recursos limitados sabemos que por esta y otras varias circunstancias es muy difícil lograr. Y bueno, pues entonces se preguntarán cómo puedo fortalecer la seguridad en las aplicaciones de manera íntegra, que sería el objetivo. y un modelo de madurez puede ser de gran utilidad para esto. Vamos a ver qué es, cómo se come, aquí enviamos. ¿Qué es un modelo de madurez? Pues bien, la verdad es que no es la panacea, ni con esto descubrimos el hilo negro, ni mucho menos, pero es una herramienta que nos permitirá acercarnos a un estado de seguridad, la verdad es que es aceptable, de una manera estructurada, ordenada, paso a paso, y está explicarlo, platicarlo, haciendo una simplicitud de una visita al doctor. Nosotros sabemos que nos duele algo, pero la verdad es que nos sabemos que es cierta qué enfermedad tenemos. Entonces, el doctor realiza, vamos a visitarnos al doctor, realiza un análisis basado en los síntomas y generalmente genera un diagnóstico. La verdad, esto va a implicar un tratamiento. si nuestra enfermedad es crónica, nos puede llevar tiempo, llegar a un estado de edad o curarnos, por lo cual nuestro tratamiento debería ser permanente y deberíamos ir evolucionando con base en ese tratamiento. Recurrentemente tendremos que visitar al doctor, tenemos que hacerle visitas para que nos revise, nos inspeccione, probablemente nos sigue enviando a hacer análisis más específicos, en función de eso el tratamiento probablemente irá cambiando, llegar a hacer tal vez las dosis o nos mandará a hacer el terapia articular hasta que nos curemos. O si no es posible de tratar de curarnos pues al menos hasta que alcancemos un estado ideal que nos permita realizar nuestras actividades cotidianas, de trabajar, de hacer deportes, de los remos, etc. Esto necesita ayudar a los pacientes con problemas de seguridad, los pacientes y la gente de las organizaciones. en este caso específicamente en las aplicaciones es decir es como un doctor especialista que nos ayude a diagnosticar la situación a darle un tratamiento específico a este paciente y a verificar de manera recurrente cuál es el estado de la seguridad son sus prácticas y lo vamos además evolucionando hasta el grado de que pueda lograr realizar las actividades principales, en este caso pues no es las ejercencias sino que haya las actividades propias del negocio pues de una manera adecuada que no se esté preocupando porque voy a hacer una transacción bancaria pero estoy con digo a lo mejor exagero porque es un banco y seguramente los bancos tienen prácticas muy truquicas algún negocio que de pronto quisiera hacer un negocio de comercio electrónico por ejemplo y que esté pues con el Jesús en la boca como se dice porque la transacción salga bien o que no me vayan a explotar mi base de datos yo creo que vamos a explicarlo ya en las siguientes láminas de una manera más en detalle el marco del que les comentamos la receta es un marco de trabajo un framework abierto es decir puede ser adaptado por las organizaciones que lo utilizan para cubrir sus necesidades y además es abierto porque recibe la contribución y retroalimentación de varios expertos este marco que les comento se llama Opensa y bueno como comenta la lámina es un marco que nos permite formular conjuntar implementar una estrategia integral de seguridad fue de ahorita muy rimbombante y lo vamos viendo ya de manera más específica la verdad SAM fue definido que esto es importante para ser flexibles de manera que puede ser utilizado por organizaciones chiquititas medianas muy grandes y que utilicen cualquier estilo de desarrollo no habla entre tantos paradigmas entre tantos estilos de desarrollo me parece que no soy experto en desarrollo pero me parece que puede ayudar o puede dar un acercamiento para que los equipos de desarrollo puedan ajustarse a eso lo interesante puede ser aplicado también en toda la organización en una sola línea de negocio no sé a lo mejor tenemos una fábrica de desarrollo que hace cierto producto o a lo mejor incluso en un proyecto en particular en una organización pequeña donde tengo mi proyecto interno de desarrollo de algunas aplicaciones que se consumen internamente a lo mejor no requieren tanta seguridad o alguna necesidad en particular pero si expongo algo a internet donde voy a tener conectados clientes terceros proveedores seguramente sí y ahí me puedo enfocar ¿no? entonces eso es lo bonito de este modo y creo que nos ayuda mucho para qué es cuál es el propósito nos puede ser útil porque regresando a la analogía del doctor nos puede ayudar a saber exactamente qué nos duele por qué nos duele nos va a ayudar con el tratamiento y nos va a poder ir revisando o viendo mejoras sustanciales en nuestra salud en el tiempo y esto y esto también lo podemos ir haciendo igual con el doctor mediante de aplicación entonces lo que pensamos para las organizaciones ayuda a como lo comenté ahí evaluar las prácticas de seguridad en el software ahí nos identificamos cómo está la organización cuál es su situación actual respecto a esto con base en esto se define y se construye este plan o programa de aseguramiento de software vamos demostrando de manera concreta cuáles son las mejoras en el programa después de que ya tomamos la medicina ya tomamos líneas de acción podemos y tenemos que ir de manera interna y tal vez incluso entre algún órgano regulador externo ir demostrando de manera concreta las mejoras esto es bien importante porque seguramente algunos de ustedes colaboran en empresas donde son auditados y esto nos ayuda a eso es más fácil tener algún modelo o algún esquema que nos sirva de evidencia para comprobar que estamos cumpliendo con ciertos controles de seguridad o ciertos puntos de algún estándar o alguna práctica y finalmente también nos ayuda a definir y medir las actividades relacionadas con la seguridad en el software pues en toda la organización algo bien importante que estamos olvidando comentarles es que SAM fue construido por unos principios el primero es que una organización puede estar cambiando continuamente a través del tiempo entonces SAM es muy flexible en ese sentido nos ayuda a ir revisando cómo estamos y conforme el tiempo ir validando que esos avanzos sean de acuerdo a los esperanzas y si de pronto cambia la estrategia de manera drástica SAM se puede ir adaptando a eso por otro lado también sabemos que no hay una sola receta para que funcionen todas las organizaciones y la verdad es que SAM en ese sentido ayuda o se ajusta y los lineamientos relacionados a las actividades de seguridad sabemos que deben de ser muy específicos y en este caso SAM nos ayuda a que la construcción de este programa de seguridad sea simple bien definido muy medible y creo que esa es la gran ventaja de este modelo bueno el modelo como está construido las bases del modelo están construidas alrededor de las funciones de negocio relacionadas al desarrollo del software ahorita lo vamos a ver de manera más gráfica hay una serie de prácticas que están relacionadas a cada función y lo vamos a ver ahorita en la siguiente en la parte superior podemos identificar cuatro principales tensiones de negocio que son el gobierno están en azul la construcción la verificación y la implementación y estos son los cuatro grandes pilares sobre los cuales se va estructurando el modelo en la parte inferior vemos lo que le llaman la carnita son las doce diferentes prácticas que les estaba comentando vuestras prácticas de seguridad que ellos definen la verdad es que una amplia variedad de actividades que una organización puede ir siguiendo se pueden ir adquiriendo con el fin de reducir los riesgos vamos a ir revisando cada una de ellas de manera gráfica podemos ver antes de que la parte azul bueno que están organizadas con base en estos pilares de manera que las prácticas que están en azul están relacionadas a la función de negocio de gobierno y así sucesivamente muy bien para el tema del gobierno vemos que hay tres grandes prácticas la práctica de las estrategias y las métricas ahí es muy importante la dirección estratégica de hecho sin el apoyo de la dirección como prácticamente todo toda práctica o todo marco no va no va a funcionar entonces es bien importante involucrar a esta dirección para que vayamos asegurando estas actividades y lo más importante es también que vayamos recolectando métricas sabemos que algo que no puede ser algo que quiere ser mejorado si no es medido va a ser muy muy difícil que suceda por otro lado está la parte de política de cumplimiento que es establecer esta estructura de control y de auditoría de seguridad para cumplir con los marcos regulatorios en el software ahorita veo Luciano nos pregunta cuál es la relación con respecto a ISO 27000 y el Mastixi la verdad es que hay una gran relación porque de alguna manera esto puede ayudar a que podamos sobre todo comprobar que estamos haciendo ciertas acciones respecto al software y reitero respecto a la persona tomando la organización ante los riesgos y en ISO 27000 particularmente existen ciertos puntos donde nos piden que validemos cómo está cómo realizamos el desarrollo del software qué tipo de pruebas se realizan cuál es nuestro ambiente de pruebas que separemos bien los datos que son de prueba con los datos que están en producción y bueno eso es bien importante y en Mastixi pues sabemos el gobierno está estándole muy de lleno con el tema de implementar mejoras y controles de seguridad y esto de la misma manera ayuda bien no es algo que sea digamos un estándar o algo parecido si nos ayuda muchísimo a poder generar la evidencia necesaria para que un auditor esté tranquilo y eso sí te lo puedo garantizar de hecho mucho de este modelo se construye por medio de estas buenas prácticas y bueno la otra práctica que hablábamos es educación y orientación la verdad es que es básico si nosotros educamos a nuestros desarrolladores vamos a incrementar su conocimiento de seguridad y eso es importante y no se requiere que los desarrolladores de pronto sepan realizar análisis de vulnerabilidades y sepan hacer pruebas de seguridad la verdad es que no no es su función pero si es importante que estén conscientes de los riesgos que existen para que cuando ellos comiencen a desarrollar y estén tirando líneas de código pues sepan que si tú no implementas un artefacto adecuado o no estás o no pones ciertos controles en mi formulario seguramente voy a tener una inyección de código y eso puede traer problemas serios que se puedan traducir en unas económicas muy muy fuertes como lo comentamos anteriormente bueno vamos a la construcción la construcción es una función de negocio que tiene que ver más en la parte de desarrollo de definición de toma de requerimientos y demás ahí hay tres grandes prácticas es importante comentarles cada una de estas prácticas también tiene muchas actividades ahorita no las por cuestión de tiempo no las vamos detallando al final voy a comentarles sobre una referencia que ustedes pueden tomar para poder ya profundizar sobre ellas entonces por ejemplo para la evaluación de la amenaza es importante que identifiquemos y caractericemos los ataques que puede tener el software de una empresa entonces hablamos aquí de que cuando ustedes desarrollan tienen sus casos de uso aquí podemos hablar de casos de abuso también identificar cómo podemos explotar una aplicación y que lo hagamos con antelación esto nos ayudará mucho a que podamos generar una arquitectura segura hablamos de los requisitos de seguridad que allí hablamos en particular de promover que se incluyen ya las necesidades de seguridad en el proceso recuerden pensar en seguridad cuando desarrollamos todo pero de manera explícita entonces es bien importante que tengamos nuestro catálogo de requerimientos estos requisitos ya puntuales en el en la última actividad que que viene para esta práctica es la arquitectura donde ahí nos habla de fortalecer la manera es el proceso en que diseñamos estos componentes o todos estos artefactos que comúnmente estamos reutilizando más adelante hablamos ahora de verificación donde ya comenzamos a revisar qué es lo que estamos haciendo pensando en seguridad en el diseño empezamos a inspeccionar estos artefactos que comentábamos creados para que corroboremos que cumplen con las expectativas de seguridad son esas expectativas las que definimos desde la práctica o el gobierno cuando hablamos de las funciones de negocio después hacemos revisiones de código hablamos incluso de que esa es una de las estrategias actuales es importante que se evalúe este código fuente y que de manera integral como comentábamos hagan pruebas de seguridad que crucemos estos resultados para que los resultados sean más ricos los tareas que sean más ricos descartemos falsos dispositivos también que demos a los desarrolladores a que no les demos un resultado o que que mitiguen algo que realmente no es un problema y esto creo que también nos ayuda mucho a reducir tiempos y a que el resultado sea más rico muy bien y respecto a implementación el fortalecimiento del ambiente esto es algo bien importante porque aquí hablamos de no únicamente enfocarnos en nuestro código en nuestra aplicación sino en todo el ecosistema que hay alrededor o donde vivirá o recibirá nuestra aplicación entonces hablamos de fortalecer el ambiente cuando hablamos de implementar controles sistema operativo comunicación almacenamiento también hablamos de la administración de las vulnerabilidades esto es bien importante porque si recuerdan en la gráfica cuando hablábamos de los costos de mitigación no sé si el resultado de esa gráfica es esta si ya una correcta administración de las vulnerabilidades si nosotros desde las primeras fases vamos identificando remediando controlando esas vulnerabilidades seguramente nuestro costo se reduciría muchísimo entonces aquí es importante establecer estos procesos para poder administrar reportes ya sea internos o externos internos no necesito la dirección externos entre auditores o terceros que nos quieran hacer cumplimiento o algo para poder limitar esta exposición y sobre todo que vaya nuestro modelo identifiquemos que de lo que hicimos antes podemos y con base en lo que nosotros hicimos para remediar algo podemos reutilizar y de esta manera y mejoramos y finalmente pues la habilitación operativa terminamos el producto tenemos que entregarlo y bueno antes de hacer el deploy pues es importante también identificando y capturando esta información relevante de seguridad para que cuando se configure el software o se instale o el mismo usuario que no lo ejecute pues guarde las condiciones adecuadas para que esto funcione ahora bien pues como como lo mido en el mundo de TI creo que en general en cualquier ámbito cual es comentada cualquier aspecto que se requiera mejorar debe ser siempre medido y posteriormente deben escutarse líneas de acción para ello la verdad es que en SAM estamos definiendo estos niveles de las prácticas de seguridad en función de niveles de madurez existen básicamente tres niveles y la verdad es que es bien parecido por ejemplo a las artes marciales después de una revisión de los senseis o de los grandes maestros digamos nos van y otorgan ciertas cintas de colores que representan niveles de más así es igual la verdad es que en nuestro caso van a ser niveles de madurez y son básicamente los tres que les comenté lo interesante y peculiar de este modelo es que podemos enfocarnos en alguna seguridad en particular tal vez porque se echa la necesidad del negocio de la organización cuestión hablábamos hace rato del ejemplo de una organización que probablemente tenga algunas aplicaciones que al interior no requieran que pongamos todos los controles de seguridad hacia el exterior porque van a tener alguna función de negocio importante como hacer comercio electrónico pues bien el modelo lo interesante de esto es que nos permite que maduremos tal vez en particular cierto nivel hasta un nivel 3 sin necesidad de madurar los siguientes en la misma proporción o en la otra práctica eso yo creo que también es un valor importante de este modelo el nivel 0 ¿de qué habla? pues habla de un punto de inicio donde no se ha hecho absolutamente nada relacionado a seguridad el nivel 1 es cuando ya tenemos un entendimiento inicial no sabemos al menos en donde estamos parados tenemos un diagnóstico de una situación actual y comenzamos a incorporar controles al WADOC para poder ir fortaleciendo la seguridad posteriormente en un nivel 2 ya hablamos de incrementar la eficiencia y la efectividad ya de la práctica en cuestión es decir ya empezamos a mostrar evidencias respecto a los indicadores y a las métricas que establecimos en nuestro gobierno respecto a una comprobación entonces con base en estas métricas nosotros empezamos a demostrar que estamos siendo eficientes y que además el control es efectivo eso es bien importante y finalmente en un nivel 3 es cuando tenemos un dominio amplio de la práctica de seguridad es decir cumplimos con las tres prácticas al menos de la función ahora bien ¿cómo implemento el modelo de madurez? afortunadamente ya vieron es muy flexible y la verdad es que es relativamente sencillo la verdad es que como todo en la vida requiere dedicación disciplina y también es importante comentar que es muy relevante que tengamos un sponsor y si este sponsor es de la alta dirección esto va a funcionar esto va a funcionar y mejor el modelo también provee ciertas plantillas de planes de implementación incluso para tipos ya muy particulares de organizaciones esta información la van a poder ver en el sitio de UAP por ahí hay algunos enlaces a documentación del modelo pero pues al menos como primer approach creo que en la siguiente lámina nos va a ayudar a darnos una idea de con base en el ciclo tradicional de aplicaciones cómo podemos ir incorporando estas prácticas se besan desde el ciclo de desarrollo de SOBUR cuatro grandes fases perdón cuatro grandes funciones que comentamos que es el gobierno la construcción la verificación y la implementación que están del lado izquierdo y de manera horizontal vemos cada una de las fases de un desarrollo tradicional inicio definición diseño desarrollo pruebas implementación y operación en este ciclo vamos viendo con bloques cada una de las doce prácticas entonces ustedes pueden identificar de manera muy clara en qué parte del ciclo de desarrollo podemos ir incorporando estas prácticas bueno yo creo que los aspectos a destacar es que es muy gráfico la función de gobierno por ejemplo debe pasar de inicio a fin de la retólica entonces eso habla de la relevancia que tiene esta función de negocio en la construcción podemos ver que ya pensamos en seguridad ya se convierte en un requisito crítico entonces desde que inicia el toma de requerimientos estamos haciendo nuestros casos de uso ahora también casos de abuso y nuestra arquitectura ya pensamos en seguridad cuando hablamos de verificación ya la realizamos desde las fases de diseño ya lo empezamos a hacer de manera integral entonces hablamos desde diseño pruebas hasta la implementación y bueno recuerden de los costos asociados que vimos entonces esto nos ayuda muchísimo a minimizar el tiempo y bueno eso se produce el dinero que podemos requerir para ir arreglando nuestras aplicaciones en la implementación que va desde el desarrollo consideramos el tratamiento especial de las medidas respecto a la gestión además de fortalecer nuestro ambiente en donde va a convivir nuestro sistema entonces de alguna manera también ayudamos a controles de otros vamos de otros elementos que están o que no son propiamente software y que sin duda si como comentaba hace rato hablamos de 27000 nos van a ayudar también a generar evidencia para poder hacer algún cumplimiento pero más allá de eso pues yo creo que lo más importante es que vayamos asegurando nuestro entorno muy bien vamos a en este sentido ahorita que estamos haciendo en el capítulo en el web estamos liberando un documento se está trabajando todavía se está todavía trabajando en él pero esto nos va a ayudar mucho a generar una evaluación inicial para poder implementar el modelo entonces yo necesito que recurrentemente estén en el web pueden encontrar además de esta evaluación inicial pues cierta información que puede ser de referencia y que puede ayudarnos mucho a que ustedes vayan asegurando sus aplicaciones estamos ya casi por terminar pero no quisiera hacerlo antes sin comentarles e invitarlos a que nos visiten allá en el capítulo aquí estoy está haciendo algunas referencias que es la url del capítulo de Ciudad de México hay algunas piezas de distribución la verdad es que viene información muy completa porque mucha gente en el mundo pues está compartiendo expertos gente entusiasta simplemente que está compartiendo y difundiendo información que puede ser relevante para la seguridad el correo electrónico dejo aquí el capítulo del libro de la Ciudad de México nuestro compañero Carlos Agrero él es su servidor y bueno invitarlo ahí y agradecer también al equipo de Ciudad de México a Daniel a Jesús a Juan la verdad es que a Edgar la verdad es que a todos a lo mejor se me está oyendo alguien pero agradecerles por el gran esfuerzo que estamos haciendo y finalmente también aprovechar la discusión para comentarles el problema gay que es una herramienta libre que también el capítulo está trabajando en él es una herramienta bien interesante que puede ayudarles a que ustedes puedan realizar pruebas de seguridad de una manera sobre todo estrujada y lo interesante y lo bonito de esto para toda la gente de México que nos está acompañando es que es un proyecto nacional entonces pues es interesante que puedan ayudarnos ahí con las descargas que lo utilicen que lo utilicen que lo aprovechen y si quieren ayudar y colaborar pues bienvenido y bueno por mi parte sería todo supongo que probablemente existan algunas preguntas si gustan podemos aprovechar a responderlas por ahí alguien creo que algunas se fueron respondiendo durante la durante la sesión una pregunta súper interesante que es el mal del cuerpo bueno si y Javier lo comentó es bonito después de comer ya no más en serio por ahí habían comentado del tema de ISO de Mastixi yo creo que en general reiterando un poquito es que este modelo ayuda no solamente a esto ayuda muchísimo a otros controles o regulaciones más en México particularmente tenemos por mencionar algunas la circular donde existen controles bien particulares para seguridad en aplicaciones o de desarrollo seguro tenemos ISO 27000 como comentan ahí en el gobierno está Mastixi existen también bueno las empresas que están las organizaciones que están haciendo transacciones con tarjeta de crédito la PSI y en el caso de SOX pues también la gente las organizaciones que están cotizando en bolsa tienen que hacer de evidenciar que están asegurando sus aplicaciones entonces esto les seguramente sería ayuda para ustedes si están en esos zapatos por ahí Cristóbal nos comenta si necesitas de un equipo especial que es para el tema de Maguey sin problema la verdad es que con un equipo mediano o bueno no sé si te refieres particularmente a Maguey si nos puedes comentar más Cristóbal una cual ¿se necesita de un equipo de seguridad o el mismo equipo puede agregar actividades adicionales para implementar la seguridad yo considero que lo ideal es si bien un equipo de desarrollo de pronto puede participar en cuestiones de seguridad o apoyar o implementar seguridad en las aplicaciones se puede hacer por supuesto que sí pero lo correcto son un poco puristas es que no sean jueces y parten la verdad es que sobre todo porque si pretendes hacer cumplimiento de alguna regulación no puedes presentar de alguna manera una evidencia que tú mismo lo estás generando o no sería lo correcto en una situación de que se puede pues se puede yo creo que aquí lo importante es que los equipos de desarrollo se enfoquen a desarrollar pero siempre pensando en seguridad y que si se les capacite que si se les haga conciencia sobre todo de los riesgos te invito a que participes y accedas a WAST en WAST vas a ver el WAST Top 10 por ejemplo que es una una lista de riesgos y controles de seguridad que van a las aplicaciones web en particular y que te pueden ayudar muchísimo para que te privan de base y a partir de ahí puedas ir incorporando controles pero lo ideal es que un tercero haga esta validación de seguridad José Luis nos pregunta que si el modelo se puede incorporar con otra metodología de desarrollo o es un modelo de desarrollo como tal no es un modelo de desarrollo es un modelo es un marco un marco de trabajo que puede ser incorporado a cualquier modelo de desarrollo o mejor dicho cualquier modelo de desarrollo se puede adaptar a este modelo simplemente es algo que puede decir de la mano aplica para desarrollos con Scrum mira la verdad es que yo creo que puedes tomar parte de este modelo para ello tal vez si va a tener esas peculiaridades pero hay varias prácticas que seguramente más allá de la pedología con la cual estén desarrollando será de utilidad se requiere coaching pues la verdad es que creo que la información que está a la mano ayuda sin embargo si lo queremos hacer muy muy en forma lo ideal es que alguien nos vaya nos vaya guiando creo que la información que tienen en OWASP y propia del mismo modelo pues es relativamente completa es mucho trabajar y desarrollar cosas pero creo que puede ser una buena referencia con gusto también si alguien necesita alguna referencia algún apoyo adicional con gusto en los datos de contacto que estarán a su disposición y estarán más adelante en la grabación podrán nos ayudar y bueno creo que creo que estamos terminando justo no sé si alguien tiene alguna duda más José Luis nos pregunta ¿qué porcentaje de defectos removidos nos puede asegurar la metodología? La verdad es que es bien complicado poder responder pero sí yo creo que mucho de ello seguirá refiriendo en función de cómo vayamos nosotros madurando esos esos controles mientras el nivel de madurez sea mayor tú vas a ver una reducción importante en los defectos que vayas encontrando yo creo que lo importante en esto la verdad es que la seguridad es un estado que no es absoluto quien les haya dicho que las aplicaciones bueno en general cualquier entorno puede ser seguro que es una gran medida pero lo importante es que implementemos el modelo y logremos tener un estado adecuado al menos para poder realizar las funciones de manera tranquila adecuada habrá riesgos incluso que de pronto identifiquemos no vamos a poder controlar o cosas que no vamos a poder controlar ahí básicamente hay dos cosas que se pueden hacer con estos riesgos una es aceptarlos tal cual o la otra es transferirlos entonces si no podemos de pronto hacer algo con el software per se entonces tendremos que revisar algún otro mecanismo que puede ir desde políticas como lo vimos capacitación poner alguna herramienta de seguridad o ser mi ambiente para ir ayudando a lo mejor esos defectos que no puedo cubrir pues se minimizan muchísimo con los otros controles que estoy transcribiendo o con esos controles que estoy incorporando para transferir ese riesgo a otro lado eso yo creo es lo más importante pues bueno amigos son las tres de la tarde no me queda más que agradecer a SG Campus la verdad es que es bien importante para UAS el que nos permitan realizar la difusión a través de estos medios agradecerles por la paciencia espero no haberlos aburrido y por otro lado pues invitarlos nuevamente para que nos estén visitando en el capítulo si gustan que vayamos a difundir a algún otro lado algunas organizaciones o algún evento en particular relacionado con seguridad o con aplicaciones pues con gusto estamos allá a sus órdenes muchísimas gracias y buen provecho y buenas tardes gracias Juan Pablo gracias a todos por su participación y bueno pues como ya les comentaba este webinar fue grabado y lo estaremos publicando en el sitio de Campus asimismo la grabación la podrán ver en el canal de YouTube y bueno pues les damos unos avisos los invitamos a participar a nuestro próximo webinar al próximo miércoles 9 de diciembre como título diseñando la experiencia del ciudadano como diseñamos para todos y bueno pues les comparto el link en el chat para que puedan registrarse así mismo perdón los invitamos a participar al curso de control de versiones con JIT es un curso impartido por Pedro Galván dará inicio este próximo martes 8 de diciembre y bueno pues les comento que estamos contando con un descuento del 20% de descuento por si desean participar les comparto también el link para que puedan inscribirse están a tiempo para poder hacerlo y bueno pues también los invitamos a participar a un webinar patrocinado por Oracle que se llevará a cabo el día de mañana el título es beneficios de la coexistencia de ambientes híbridos utilizando SOA también les comparto el link este webinar se llevará a cabo a las 5 de la tarde el día de mañana y bueno en este link pueden ver la información de todo el webinar y bueno por último los invitamos también a crear y actualizar su perfil en talento para ganar una Smartband y bueno pues esta Smartband se va a estar rifando el 4 de diciembre a las 12 lo único que tienen que hacer es regifil en 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 SGTalento y bueno pues aquí les comparto el link pues muchas gracias a todos agradecemos su participación gracias Juan Pablo nuevamente y bueno pues buen provecho y bueno pues Gracias. Gracias.